Hola, soy Mille, yo tengo un canal de cerveza todos los días, este video. ¡Hola! Estamos acá con el señor Chito que va, bueno, obviamente a mostrar lo mejor del canal. ¿Cuántos suscriptores es tu canal? Ya van por un millón, un millón o más, no sé, no, un millón. Por allá vengo. ¿Por cuántos? Por ahí por un millón y un millón, no lo sé. ¿A qué te gustaría, cuál sería tu meta, como decir esto, es una buena cantidad? No, no sé, no hay que poner una fibra, porque si llego ahí, pues... Yo es que pensaba ya, el millón era como la fibra, ya la he pasado, así que ya me da igual. Que venga, son bien felices. Bueno, todo con el señor Chito, que van a poder escuchar y ver, bueno, obviamente todos vamos a contar lo que está pasando. El Club Media Fest Argentina, muchísimas gracias por la vuelta. Nada, muchas gracias a vosotros, a todos. Siempre bienvenido a Argentina.